Bar, Restaurante Campestre, en Rancho Grande, presenta Sábados y domingos, almuerzos, show bailables Artistas, peña criolla y orquesta en vivo Grupo América, Paco y Mila, John Espejo y La Swing Perú, Peña Show, Danza Peruanas y Miguel, el Rey del Reggaetón Con los mejores platos típicos del Perú Atendemos banquetes, matrimonios, cumpleaños, comuniones y reuniones sociales Reservas e información al 93-233-7761 Todos los fines de semana, ven a comer nuestra parrida de ternera desde las 13 horas En calle Motores, número 167, esquina Paseo Zona Franca Contamos con parking propio Y disfruta de lunes a viernes de nuestro menú mediterráneo económico Y no te olvides de festejar con nosotros El día de la canción criolla Haz tus reservas con anticipación